Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 7 no se puede entre 2. Entre 3 tampoco, tampoco entre 5, pero entre 7 sí se pueden todos, así que entre 7. 56 entre 7 es a 8, 14 entre 7 es a 2, 7 entre 7 es 1. Ahora ya no todos se pueden entre 7, es más, como regla práctica, si al final uno de ellos queda como 1, ahí termina todo porque el 1 ya no se divide entre ninguno de estos, por eso. Ahora, la respuesta es solo lo que quedó por este lado, 7. Si hubieran más números los multiplicarías. ¡Y listo! ¡Gracias!